Monseñor Rolando Álvarez ha retomado sus actividades pastorales en la diócesis de Matagalpa, tras permanecer refugiado por varios días en la parroquia de Las Colinas en Managua, debido al asedio policial. El religioso celebró una misa de ordenación sacerdotal en las Segovias. Que la vocación sacerdotal es un don del corazón de Cristo. En la vocación sacerdotal se experimenta el contraste entre la fuerza y la santidad del Maestro que llama y la fragilidad y pequeñez de quien es elegido. Es Jesús quien te llama. Él estará siempre y te dará las energías y la alegría para ser fiel a su servicio. Al servicio de todos, sin exclusión ni exclusividad, pero preferencialmente de los más pobres, de los desprotegidos, de los descartables del mundo, de los de las periferias, como dice el Papa Francisco. Esta opción la tenemos clara. Una opción preferencial por los más pobres. Cristo no abandona nunca a los suyos. La vocación sacerdotal es un don para la iglesia. Esto quiere decir que ya no te perteneces, sino que eres propiedad de Cristo, que vive en la iglesia y que te espera en los múltiples campos de apostolado. Hasta el cierre de esta edición, Monseñor Álvarez no se pronunciaba respecto al cese del hostigamiento policial en su contra. Marcos Medina, Noticias 12.